Estaba parado en un arbolito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? A ver, ese a mí no me sale todavía buen gusto. A ver, usted ve el chiste, me lo dice ahí. Sí, soy yo, vi en la monografía del Instituto Bolitécnico Nacional, y dice Soñé estar debajo de un árbol muy grande, que sus ramas tocaban el cielo. Yo estaba recargado en aquel árbol, y una voz me decía Maestro, ¿qué hacemos? A trabajar y vuelta, porque nos vamos a ocupar más. Respondí, fue un ángel de Dios que se me presentó. Como el sueño me inquietó, ya no pude dormir. Por lo que fui a buscar a los pajaritos que leen la suerte en Oaxaca. Encontró al pajareo y le dijo que le buscaran su suerte, sus sueños de sus pajaritos. El pajarero vio la jaula, salieron dos, y dentro de hartos papelitos, sacaron dos papelitos, y se metieron a su cabra. Entonces el pajarero se los dio esos papelitos a mi papá, y él le pagó. Desenvolvió uno y decía, tus manos y tu frente harán la labor de tu patria. Otro, tendrás grande honra con los grandes, y saldrás de nación a nación. No, dijo él, imposible, estoy muy pobre. No conocía ni la Ciudad de México. Él iba por vereditas por Montielbán para llegar a la ciudad de Oaxaca, no había carretera. Son kilómetros, no fue fácil para Manuel Jiménez. Pero esos sueños que él empezó a tener de joven, hoy en día hechos realidad. Con sus manos, a su imaginación, ahora son representativos de México a otros países del mundo. Y los de Manuel Jiménez, entonces ya lo iban preparando esos sueños, hechos realidad. El segundo sueño, tendrás grande honra con los grandes, vino de México Tonatiuh Gutiérrez, entonces director nacional de Fonatur, y la señora Teresa Pomar. Fonatur, considerados ambos entre los principales conocedores del arte popular en el país. Llegaron a Oaxaca, encontraron a Manuel Jiménez en las tallas de madera, a Doña Rosa del Barro Negro, Zambartólogo de Yotepec, Teodora Blanco de Atzompa, Jesús Aguilar de Ocotlán, y Vázquez, los Vázquez de Tapetes de Ocotlán del Valle. A los cinco artesanos que le dieron vida a sus pueblos y al Estado, se los llevaron con el presidente Luis Echeverría. Y Luis Echeverría desayunó con ellos y les dijo, los voy a apoyar y mandaré a Oaxaca hacer una tienda, y se va a llamar Foná, porque es federal, para que haya personal y ese personal vaya a sus pueblos a comprar todo lo que ustedes hagan, me lo empaquen, me lo manden, y yo lo mandaré al extranjero. De esa manera, vio el trabajo de mi papá, la cineasta Judit Bronowski, y se vino en busca de él y le hizo su documental. Es una historia, es una cadenita histórica de Manuel Jiménez, es un caminar de su vida. Aquí está, aquí está el origen, es donde están ustedes, sin duda, no hay duda. En el 72, la revista Money, publicó Manuel Jiménez, vino la periodista Nora Apro, y puso México, Oaxaca, Arrasola. México, Oaxaca, Arrasola. En el 72. El New York Times, es del 88, estoy pintando y enfrente está mi papá tallando todos los días por esta parte, y me está platicando este caminar de su vida. Dice, hijo, yo no me imaginé hasta dónde iba a llegar mi juego, porque él comenzó jugando. Nadie lo enseñó, nadie le dijo, haz esto. Siempre decía, lo mío es algo divino, algo dado por Dios. Entonces, como fue algo divino, algo dado por Dios, que le dio su talento, que todos lo tenemos, nada más que lo descubrió jugando, a ese talento que Dios le dio, lo multiplicó, enseñando, compartiendo. Hoy en día son muchos poblados, aparte del mío. Vivimos de esto, hay para todos, alcanza y sobra. La bendición que Dios le dio a Manuel Jiménez, fue muy grande para todo el Estado. Por eso todos vivimos de esto. Todos éramos campesinos. Pero en el 78, que se vino el extranjero en busca de los dos mexicanos y más a Oaxaca, por ser en madera, y que hasta a nombre del ebrije se vino, se quedó y se instaló, y a lo mejor no se quita, pero no a quien honor merece. En Oaxaca, en ese año, vamos, ya vamos dejando el campo y nos vamos formando talleres familiares. Hoy en día dejamos el campo y todos talleres familiares, trabajando el esposo y la esposa pintando, las hijas pintando, y los hijos, los varones tallando así. Así nos enseñó mi papá. Y esto se hace. Por eso he ido con mi hermano Angélico a China a competir con 10 países, todos tallando madera en el 2002, y tuvimos esto. Por eso los chinos ahora los hacen en Beluche, lo siento. O sea, de aquí ha salido mucho. ¿Han visto la película Coco? Sí. Ah, pues fue inspirada por Pedro Linares y Marco Jiménez. ¿Por qué? Tienen historia hablada, textualmente escrita, y documentada por la cineasta, de cine. Ya hay un antecedente de historia cultural. México, esto es México. Así es. Gracias. Gracias. Y ahí está.